Y mire, en Puebla hay una ciclovía invisible. ¿Qué está pasando con los peatones en Puebla, México? Esto es lo que muchos usuarios en redes sociales como Twitter se preguntan al ver el video viral que recopila los tropiezos con un separador de la ciclovía que, aunque está pintado de amarillo y a una distancia prudente de un paso de cebra, parece un obstáculo muy difícil de sortear. Todo comenzó hace algunos días cuando se empezaron a difundir las imágenes captadas por una cámara de seguridad colocada en la calle 7 sur, esquina con 13 poniente en el centro de Puebla, que suele ser escenario de múltiples caídas de transeúntes que se van de narices contra el asfalto al pretender llegar al otro extremo de la vía. Lo primero que se le viene a la mente a los internautas que hicieron eco del curioso fenómeno es que los distraídos ciudadanos siempre protagonizan aparatosas caídas al intentar cruzar la calle por la mitad de la banqueta y no por el paso peatonal correspondiente ubicado a menos de un metro de distancia del invisible obstáculo que intentan sortear. Además de burlas, esta extraña situación vista en el video viral provoca comentarios sobre la poca o nula cultura que tienen como peatones cierta parte de la población de Puebla. Además, lo peligroso que es cruzar sin ver por dónde uno camina, ya que una persona estuvo a punto de ser arrollada por un auto. Y por si fuera poco, este hecho no pasó por alto para los internautas que en redes sociales, especialmente en Twitter, dieron rienda suelta a su creatividad y compartieron toda clase de memes de los tropiezos de los peatones con el separador de la ciclovía en este congestionado cruce de Puebla. ¿Cómo ves, Claudia? ¿Tú qué piensas de esto? O sea, ¿a qué crees que se deba? Está ahí el 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 obstáculo. Ajá. Y todos al parecer no lo ven. Es como cuando tienes tu casa y todos los días ves que te tropiezas con algo, con algo, pero hasta que no llega alguien que no vive en tu casa que te dice, oye, ¿por qué no lo mueves o porque te ayudo y lo quitamos? No lo haces, como que esa parte humana es muy de de nos acostumbramos a ver algo, a sacarle la vuelta, no nos cuestionamos por qué está ahí o qué, por qué lo pusieron. Pero en el video realmente es, o sea, tú dices, pero ¿cómo? O sea, ahí está, o sea, no lo ven. Por eso dicen que es invisible porque aparentemente nadie lo ve y y lo raro es que justo pasando ese obstáculo está el paso peatonal, o sea, no les cuesta nada dar otros dos pasos y cruzar por donde se debe. Ajá. No, o sea, a fuerza cruzan por donde está el obstáculo y se tropiezan. A lo mejor lo ven como un reto. Un reto difícil de superar, pero en serio, en serio que sí es es muy raro que la gente, o sea, todos se tropiezan, bueno, no todos, mucha gente se ha tropezado y y para eso se comprueba porque está una cámara de seguridad ahí justamente en ese sector y ha captado ya mucha gente. A lo mejor falta quienes digan, oye, ¿te puedes venir por acá? No pasa nada. O un letrerito, ¿no? Ahí. Sí. Cuidado con con el obstáculo y ahí. No sé, algo está pasando ahí, pero. Qué extraño. Sí es extraño. Bueno, aquí tenemos un puente que tiene invadidos las laterales y nadie se ha quejado nunca, ni ha dicho nada. Bueno, también suele pasar. Sí. Seguimos con más temas de impacto.